Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Guarda su corazón Por eso evite encontrarse con el pasado, evite Evite todas esas cosas que a usted le amargan Evítela, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él que emana la vida Más vale, pase tiempo orando, pase tiempo buscando del Señor Para que Dios lo llene de cosas nobles, puras y honestas Y usted le puede dar eso a su hijo Somos libres de las consecuencias del rechazo prenatal Maltrato, rechazo infantil, de la sobreprotección Desde el vientre de la madre se está expuesto a todo lo que pasa en este mundo Lo primero que se dice se engendra en el bebé y se determina en muchos casos Que el primer golpe para ese embrión sea el rechazo Tal vez usted fue un padre rechazado Tal vez usted fue una persona que fue rechazada del bien Tal vez su mamá soñaba con tener un lindo bebé Hermoso, rubio, de cabellos ensortijados Y la tuvo usted con el pelo lisito, que se yo Y de color canela Tal vez la tuvo usted y entonces esa no era Yo esperaba era un mono rubio y hoja azul Y me llegó una muchacha aquí cholita Gloria a Dios Ya muera eso Ese fue tal vez el primer rechazo que usted sintió Y eso ha venido a lo largo de su vida No por favor Aprende a perdonar todo eso en el nombre de Cristo Jesús El Salmo 139.16 Dice la palabra del Señor En el Salmo 139.16 Dice la palabra del Señor Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Que lindo que cuando usted piense de eso Usted más vale piense Que Dios lo estaba viendo a usted Desde el vientre de su madre Y aún desde el Antes del vientre ya Dios lo conoce a usted Que lindo que usted diga Mire lo único Que me duele en esta vida Es no haber atendido a Cristo Jesús En mis primeros años de vida Pero gracias a Dios que ya lo tengo Y ahora fui rescatado por él Para la mejor vida en Cristo Jesús Alaba al Señor que él vive Porque cuando tú estás viendo Lo malo que hicieron contigo No te das cuenta que Dios Te estaba mirando desde esa época No te das cuenta que Dios Fue tan misericordioso Que desde esa época te estaba mirando Y aún ante las situaciones más adversas Dios te guardó Dios te preservó Y por eso hoy estás sentado O sentada aquí Escuchando la palabra de Dios Y gozándote con el Cristo maravilloso Alaba al Señor que él vive Proverbios capítulo 19 Versículo número 18 Ahora bien Cuando tú entiendes todo esto Tú vas a estar preparado O preparada para los hijos Hay algo delicado Nosotros nunca nos preparamos Para tener hijos Nosotros normalmente Muchos de nosotros conocimos al Señor Después de habernos casado Inclusive Por ejemplo ese es mi caso Yo conocí de Cristo Jesús Ya después de tener La niña mayor Tenía cerca de un año Cuando conocí al Señor Pero nunca me preparé Ni para casarme Ni me preparé Para tener hijos Es algo que no lo enseñan Es algo que no se lo enseñan A uno en la universidad No se lo enseñan En ningún colegio Y yo creo que donde lleguen a decir Una carrera por allá En una universidad Donde diga Como instrucciones para vivir Yo creo que la gente No se le mete Porque la gente quiere plata Dice Eso no me da plata A lo que da plata A la medicina A lo que da plata A la ingeniería A lo que da plata A la abogacía Pero como es eso Que instrucciones para la vida Yo en esa carrera No me meto Cuatro lo están entendiendo Y no nos damos cuenta Que lo mejor que uno puede hacer Es prepararse para la vida Pero lo único que te enseña A prepararte A vivir de verdad Es Cristo Jesús Y ahora dele gracias a Él Porque está en su corazón Alaba lo que Él vive Aleluya Proverbios capítulo 19 Versículo 18 Gloria a Dios Proverbios capítulo 19 Versículo 18 ¿Qué dice? Dice la palabra Castiga a tu hijo En tanto que hay esperanza Mas no se apresure tu alma Para destruirlo A su nombre Entonces cuando usted Es libre De todo ese pasado Y usted está dispuesto A vivir una nueva vida En Cristo Jesús Allí Es donde usted Comienza la carrera De ser buen padre De ser buena madre A su nombre Porque usted va a aprender A castigar a su hijo Y dice la palabra Castiga a tu hijo Pero no se apresure ¿A qué? Tu alma no se apresure ¿A qué? A destruirlo Entonces hay Algo muy importante Entre el castigo De un padre Hacia un hijo Y lo que es La destrucción De un padre Hacia un hijo Escúchelo bien Cuando nosotros Comenzamos A castigar A nuestros hijos Con esa carga Del pasado encima Lo que comenzamos A hacer Es a destruirlos Es a destruirlos Es tremendo Cuando afloran Todas esas rabias Mami Papi ¿Usted por qué ¿Usted por qué Se casó con mi mamá? Por tu culpa Imagínese usted ¿Cómo así? ¿El niño qué edad Pensa? Tan raro mi papá Y cállese Y no me hable más Cuando usted Ya está sano En su corazón Cuando usted Ha dejado Que Cristo Entra a su vida Y comience A sanarle Sus heridas Usted está preparado Para darle Lo mejor A sus hijos A su nombre A su nombre A su nombre El maltrato físico Muchas veces El cristiano Está marcado Por el maltrato Sin darse cuenta Tal vez Muchos Muchos padres Han sido marcados Por el maltrato físico Ahora son padres Pero cuando eran hijos Sus padres Los maltrataban De la peor forma Cuando hacían algo Nunca los llamaban A darles un discurso Argumentativo Que tanto insisto Yo como pastor Yo hago mucho esto Con mis hijos Dele un discurso Argumentativo A sus hijos Siéntese Dele argumentos Sus hijos No son animales Sus hijos Son seres racionales Que entienden ¿Cuánto lo están entendiendo? Sus hijos Son seres racionales Que entienden Aún desde muy pequeña edad Desde muy pequeña edad Desde muy tierna edad Ellos ya entienden El discurso Ellos ya entienden Los argumentos A su nombre No le diga a su hijo No ¿Y por qué? Porque no Eso no le sirve a su hijo Eso es lo más irracional Que yo he visto en la vida ¿Cuánto lo están entendiendo? Eso es lo más irracional No te dejo ir ¿Y por qué? Porque no Punto Y cállese Eso es lo más irracional Que un padre puede hacer Con su hijo ¿Cuánto lo están entendiendo? Usted siempre Tenga un argumento Para sus hijos Eso es lo que yo llamo El discurso argumentativo A nuestros hijos Hay que darle discursos argumentativos Ellos viven En una sociedad Donde ellos van a tener Que argumentar cosas Si usted le enseña A argumentar las cosas Va a ser de mucho éxito En la vida Pero si usted le dice No porque no Y se cayó Y ya Eso no es figura De autoridad Eso es ser un dictador Eso es ser un tirano Con nuestros hijos ¿Cuánto lo están entendiendo? La figura de autoridad Se vuelve tiranía Cuando nosotros queremos Coger a nuestros hijos Y dominarlos Y subyugarlos Y ponerlos en pie encima Y punto Ya porque ya No Tenga argumentos Para sus hijos Sepa hablar con ellos Sepa argumentarles A su nombre A su nombre Muéstrenles el futuro Háblenle a su hijo Mire si usted me sigue Trayendo malas notas Usted va a ser El peor de su clase Usted no va a salir adelante Usted va a ser una persona Con muchos problemas Para la vida Porque Esta vida Y aquí en adelante Están necesitando Personas competitivas Personas buenas ¿Cuánto lo están entendiendo? Usted está llamado A ser un gran médico Un gran ingeniero Un gran abogado Pero así como va No está bien Por favor Yo quiero verlo Usted estudiando Estudie Repase las cosas Que tiene que repasar Y coja un cuaderno Y comience a preguntarle Por lo que ha estudiado ¿Cuánto lo están entendiendo? Le está generando Un hábito de estudio A su hijo Y le está mostrando Hacia dónde va Hay poder En Cristo Jesús Pero cuando su hijo Le trae una mala nota Y usted coge Y de una vez Le chanta un puño O le mete Un garrotazo Y esto te pasa Por bruto Imagínense Primero que todo Lo está maltratando Segundo lo está atando Porque él está diciendo Que es bruto No Si usted se sienta Con su hijo Y le dice Que esas malas notas Van asociadas A un futuro Muy deplorable Donde él tal vez Le va a tocar Hacer cosas Muy delicadas Muy duras Con muy baja remuneración Pero que si él Quiere ser una persona exitosa Y le muestra Hombres exitosos En la vida Tiene que comenzar A estudiar Tiene que comenzar A repasar Tiene que ir A la profundidad De las cosas Tiene que gustarle A sabiduría Tiene que sentarse A estudiar Entonces Su hijo está viendo Mi padre me ama Mi madre me quiere Porque quieren lo mejor Para mí Y usted le dice Además Yo no quiero verlo a usted En esta situación Yo quiero verlo a usted Lo mejor Más adelante Y fuera de eso Le dice Y ahora Por esta mala nota Yo te tengo que castigar Y el castigo va a ser Este, este y este Pero no lo va a hacer Con rabia Eso es edificante Para su hijo Eso su hijo Se lo va a agradecer Toda la vida ¿Cuánto lo están entendiendo? Ahora No le imponga Castigos a su hijo Que usted no puede llevar Que usted no le puede dar Y ahora en adelante Nunca más Volverá a ver televisión O yo Error Error ¿Por qué le impone Penas que no le va a cumplir? Es mejor que usted le diga 15 días sin televisión 15 días sin internet Y no, nunca más Porque el nunca más No lo puede cumplir usted ¿Cuánto lo están entendiendo? Usted le dice Nunca más Entonces El muchacho va diciendo Repa Mentiras Está brava Mañana de verano Está brava Dejémosle a que le pase la rabia Usted le dice 15 días Y se lo controla Y le dice No más Y acuérdese Y se los controla Eso para él Es la disciplina ¿Cuánto lo están entendiendo? Eso sí es disciplina Y se los cumple Eso es bueno Eso es benéfico El muchacho ve Que hay una autoridad El muchacho ve Que el padre y la madre Son una autoridad Y están cumpliendo con ello A su nombre Pero que no lo hicieron Cargados de rabia De odio Y de violencia Sino de amor Para edificarlo A su nombre A su nombre Eso es lo que dice La palabra del Señor No se apresure A destruir a su hijo Cuando lo castiga Cuando lo castiga Que sea Castigo Que usted Se le vuelva Que al usted A aplicarlo Se vuelva a ejemplar Para su hijo A su nombre El maltrato emocional Nosotros estamos Destruyendo a nuestros hijos Cuando le estamos dando Un maltrato emocional A nuestros hijos Hacer culpable A nuestros hijos De algo que nos pasó Hacerlo culpable De la separación Hacerlo culpable De las comparaciones Con los otros hermanos O Las palabras Que soltaron Sobre los otros Y nos marcaron Hacerlo culpable De todo eso No hagan culpable A sus hijos del pasado Ellos nunca le pidieron Permiso Para usted engendrarlo Usted los engendró Sin permiso Y ellos llegaron aquí ¿Cuántos dicen amén? A su nombre Yo nunca le pedía Permiso a mis hijos Para engendrarlos Por eso tengo Una alta responsabilidad Con ellos Porque son mis hijos El fruto de mi bien ¿Cuántos lo están entendiendo? A su nombre Ahora Nunca haga culpable A sus hijos Del maltrato Que le han hecho Los demás a usted Ese es el gran error No mi amado No haga eso Ahorita hablamos Usted cerró la página Arranque una página nueva Dándole lo mejor A sus hijos No de ese maltrato emocional Hay personas Que tienen unas cargas Emocionales Del pasado horrible Y cuando el hijo Le hace la rabia Explota Ese error Ojo con eso Cambiemos esa actitud La sobreprotección A nuestros hijos Es el sentimiento De culpabilidad Por haber rechazado Y repudiado Todo Repudiado al hijo En el vientre De la madre Y cuando por fin Nace Las lleva A que se vuelvan Permisivos Que quieran ser todo Que quieran dar todo Lo que quiera Lo que el hijo quiere Y no lo quieren Ni tocar Proverbios 29 15 Proverbios 29 15 Aleluya ¿Qué dice la palabra En Proverbios 29 15? Dice la palabra La vara y la corrección Dan sabiduría Mas el muchacho Consentido Avergonzará A su madre A su nombre A su nombre Escuche bien esto Es muy bueno Que padre y madre Se pongan de acuerdo Es muy bueno Que padre y madre Se pongan de acuerdo Porque Hay una figura Que es la figura En la casa De el villano La víctima Y el salvador Cuando el padre Quiere imponer Una autoridad En la casa Y quiere imponer Unas reglas Escúchelo bien O imponer Un castigo El hijo Se siente víctima Y acude A la madre Para que lo salve Y la madre Termina defendiéndolo Entonces la madre Es la salvadora El padre aparece Como un villano Y el hijo Como una víctima O al revés Cuando la madre Impone un castigo Impone una disciplina Y el hijo Y el hijo Está imponiendo cosas Pero él Si se las da O al revés Hay que ponerse de acuerdo Pero hay que ponerse de acuerdo De tal forma Mi amado hermano Que cuando se vaya A imponer una disciplina Los dos estén de acuerdo ¿Cuánto lo están entendiendo? ¿Cuál es el problema? El problema es Que si los dos están de acuerdo Y los dos son íntegros Están caminando con el Señor Y están dando buen testimonio Pues ahí no hay ningún villano Ni ningún salvador Ni ninguna víctima ¿Cuánto lo están entendiendo? Ahí es un verdadero padre Una madre Y un hijo Que están siendo levantados Por las cualidades morales Bajo un amparo De cualidades morales Y espirituales De esos padres A su nombre El problema Se vuelve pesado Cuando de verdad Hay un villano En la casa Cuando el padre Se convierte en un villano O cuando la madre Se convierte en una villana Ahí sí es un problema Cuando el padre Coge a ese hijo Y le da Que le saca sangre Y lo golpea Entonces Ese padre Es un villano ¿Cuánto lo están entendiendo? Y lo azota Entonces Ese padre Es un villano Y ahí Irremediablemente La madre Tiene que ir Como una salvadora ¿Que sí o que no? Porque si no Entonces ya el hijo Va a ver Mi padre Me golpeó Mi padre Me ultrajó Mi padre Me hizo esto Por algo que yo hice Que no era tan grave Y mi madre Más encima Me cayó ¿Qué va a decir el hijo? Mis padres Son villanos No tengo quien me defienda Y va y busca al amigo De la esquina ¿Cuánto lo están entendiendo? Ese es el problema Cuando la madre Le dice a la hija La trata de la peor forma Y le dice Y es que te voy a golpear Y es que te voy a acabar Y es que mejor dicho Y es que por aquí El padre ve eso Ese no es un modelo Para castigar a su hija ¿Cuánto lo están entendiendo? Si el padre No dice nada allí Entonces allí Hay un problema La hija O el hijo Va a darse cuenta Que lo que tiene Como padres Dos villanos A su nombre Vuelvo y le repito El problema El problema en el hogar Es cuando uno de los dos Es villano verdadero Cuando los dos O los dos son villanos El hijo está perdido Y ni el uno Ni el otro Debe ser villano La madre debe ser una madre Y el padre debe ser un padre Volvemos a lo mismo Si usted La Biblia lo dice No se apresure A castigar a su hijo Para destruirlo Apresúrese Castigue a su hijo Pero no lo destruya Eso dice la palabra ¿Lo acabamos de leer o no? A su nombre A su nombre Entonces Si usted de verdad Castiga a su hijo Con amor Porque lo ama Y aún si le tiene que dar vara Se lo da con amor No cargado de rabia De violencia Usted está siendo Un verdadero padre Usted está siendo Una verdadera madre Y ahí no hay ningún Villano en medio ¿Cuánto lo está entendiendo? Pero si usted Se apresura A golpear a su hijo Para destruirlo Como dice la palabra Usted se está convirtiendo De padre a villano Y eso es un problema Sé Ahí si hay un problema Y ahí tiene que aparecer Un salvador Porque un padre justo No puede ver que su madre Imagínese un padre Viendo a su A su esposa Que cogió a ese hijo Y lo volvió pedazos Y por encima Le dijo una cantidad De sandeces Y le dijo cosas Que nunca le debía decir Por un vaso Que quebró Por decir algo ¿Ese padre Cómo tiene que actuar? Coger a su esposa Y abrazarla Y besarla Y decirle Está muy bien mi amor Lo que has hecho Con nuestra hija No Porque eso sería Tirar a la hija ¿A dónde? Allá al mundo Porque la hija va a decir No tengo ni papá Ni tengo ni mamá Mi mamá Me pega las peores Atracadas más horribles Y mi papá Ante la brasa No Ahí es donde Ni el uno ni el otro Puede ser eso En la casa No puede haber un villano Ni puede haber un salvador En la casa De haber unos padres Equilibrados Completamente Llenos de amor Pero también Puestos de acuerdo En la disciplina Para que esos hijos Salgan adelante Para la gloria del Señor Y cuando tenga que haber Una disciplina Se apuesta De verdad En común acuerdo Y se cumpla Para la gloria de Dios A su nombre A su nombre Hay poder En Cristo Jesús Ahora Si el padre Se sienta con el hijo Y le dice Mire hijo Usted hizo esto Y esto Y esto mal hecho Y por eso Te voy a disciplinar Y la disciplina Consiste En tantos días Donde no me vas a prender El computador Por decir algo Eso es excelente Ese padre Está actuando Excelentemente Allí Es donde la madre No puede llegar A los tres días Y decirle Ay mi amor Prendámosle el computador Al niño Ahí no se puede Ahí no se puede hacer eso ¿Lo está entendiendo? ¿No lo está entendiendo? Ahí es donde la madre Tiene que entender Este hombre Actuó muy bien Yo tengo que apoyarlo La madre Tomó la decisión Y le contó al padre Mira pasó esto Y esto Y hice esto Y esto El padre Tiene que entender Y apoyar a esa madre ¿Cuánto lo está entendiendo? Porque la madre Lo hizo todo Rectamente Lo hizo bien Habló con el muchacho Lo disciplinó Le mostró su futuro Le habló Le dio buenos consejos Y lo disciplinó El padre A los cinco días No tiene por qué Estarle diciendo a la mamá No mamá Levantemos el castigo Venga le prendo el computador No Está mal Allí es donde sí Se vuelve peligrosa la cosa Porque el hijo piensa Que la madre es villana O el padre es villano Y el otro es el salvador Ahí sí se vuelve peligroso Es decir Mientras actuemos rectamente A la manera de Dios No vamos a tener problema Y podemos poner el castigo A nuestros hijos Y el padre y la madre Van a estar de acuerdo Y el hijo va a sufrir La disciplina Y va a cambiar Para la gloria del Señor Eso es importante Para nuestros hijos A su nombre A su nombre Hay poder en Cristo Jesús Yo sí quiero Que de verdad Mi amado hermano Miremos Otra vez El salmo Proverbio 19, 18 Proverbio 19, 18 Aleluya ¿Qué dice la palabra En Proverbio 19, 18? Aleluya Ojalá usted Surraye este versículo Gloria a Dios Aleluya Léalo por favor Aleluya Dice la palabra Castiga a tu hijo En tanto que hay esperanza Mas no se apresure tu alma Para destruirlo Castiga a tu hijo Sí Pero recuerda No lo hagas con rabia No lo hagas con odio No lo hagas con violencia Hágalo bajo un discurso Hágalo bajo una enseñanza Siempre Siempre que haya un castigo Debe haber una moraleja Para su hijo A su nombre A su nombre Y entonces Castiga a su hijo Si le tocó físicamente Con la vara Lo hace Y si le tocó Hermano Es quitándole uno De los privilegios Que ha tenido Se lo hace Pero que se cumpla A su nombre Y el padre El cónyuge Debe de apoyarlo Cuanto dicen amén A su nombre Póngase en pie Tenga la amabilidad Padre Yo te doy gracias Señor Jesús Bendice Señor Todos los varones Todas las mujeres Que ven Que estamos aquí Reunidos En esta mañana Señor Que seas tú Derramando tu gloria Sobre nuestros hijos Que seas tú Derramando tu gracia Sobre nuestra familia Dígale Señor Dame más sabiduría Cada día Dígale Padre Dame más sabiduría Señor amado Ayúdame Señor Ayúdame Bendito Dios Del cielo Oh poderoso Rey de gloria Oh poderoso Dios amado Señor Derrama de ese fuego Maravilloso Padre Señor Dirige nuestros hijos Oh Dios Sabemos que no es tarde Todavía Así tu hijo Tenga 20 años Así tenga 25 No es tarde Dígale Señor Dame sabiduría Para hablarle Para guiarlo Para orientarlo Tus hijos Todavía necesitan Ser guiados Dígale Señor Dame esa palabra Todos los días Dame esa unción Diaria Padre En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Oh Dios Mío Señor Oh Dios De la gloria Bendice Bendice mi familia Dígale Señor Bendíceme a mi Señor Para yo darle ese amor A mis hijos Para yo darle comprensión A mis hijos Y si tengo que disciplinarlos Hacerlos de la mejor forma Hacerlos con sabiduría Dios mío Si Señor amado Que no el cago de ti El pecado Pero tampoco Señor Daña a mis hijos Tal vez con el trato Tal vez con las palabras Bendito Dios Perdóname Señor Dígale perdóname Señor Si te he fallado Dígale perdona Señor Mi pasado Dios de gloria Y ahora Bendito Dios Se cancela Toda amargura En mi vida Se cancela Todo resentimiento En mi vida Y me declaro Libre y bendecido Ahora recibo La presencia Del Espíritu Santo Ahora recibimos La presencia Del Espíritu de Dios La recibimos En el nombre De Cristo Jesús Todos aquí Bendecidos Bendecidos Se va esa amargura Se va ese resentimiento Se va Todo lo del pasado Se va de tu vida En el nombre de Jesús Ahora los declaro Libres y bendecidos Y llenos del Espíritu Santo Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448-9003 445-8436